Antes de un partido, pongamos, nervio o no, preocupación sí, nervio o no, porque primeramente se va a jugar un partido de fútbol, en el cual a uno le pagan por hacer un espectáculo para la gente que va a ver el espectáculo, si me entienden, eso es lo principal que tiene que estar metido, uno, pongamos, en nuestra época, y la verdad que es un conflicto de barrio, de barrio, el astillero es de barrio, ¿me entiendes? Entonces, nosotros no tenemos por qué perder, nosotros tenemos que llegar y entrar a ganar, pero tenemos que tener la tranquilidad del caso, porque yo era el más joven de todos, porque cuando yo llego a Barcelona tenía 17 años, y justamente lo de la experiencia, hablaban con nosotros, madruñero, coronel, y nos ayudaban, nosotros aportábamos dentro del campo de juego con nuestra juventud, pero con nuestra habilidad futbolística, pero en cambio yo con la experiencia que ellos tenían, nos tramitaban esa experiencia y esa seguridad que ellos nos daban, que ellos nos tramitaban a nosotros, uno, si hay tensión, esa es una gran verdad, hay una tensión, porque uno llega y va, la primera cagada que yo haga, va a venir la puteada, entonces para que no me putee la gente que debo entrar pisando firme, haciendo bien las cosas a los 11, pero cuál es el que más debe estar ahí trabajando y estar atento, es el que está en la banca, ese es el que está en la banca, ese es el que tiene que estar más atento, como lo puede ganar Barcelona o como lo puede ganar ML, pero es duro.